No me parece justo. Entonces, ya estuvo bueno, señores. Y de verdad, vamos a buscar la manera de que ya le paguen. Oye, claro que soy cusquilloso con mi trabajo. Es lo único que tengo. Porque no tengo padrinos, no tengo nada, ¿no? Y sí, en hoy fue una experiencia desagradable en cuanto a la producción. Y pues hasta ahí, ¿no? Porque, ya, ¿para qué darle más importancia? ¡Esta se está poniendo loco! ¿Qué? ¿Cuál es la broma? ¡Se está currando de mí! Pero siempre, pues, hay que respetar y hay que, como, tomar distancia. ¿Andrea Legarreta fue hundida? Ernesto Laguardia revela que tuvo conflictos con personas de hoy. Ernesto Laguardia captó la atención en las redes sociales, ya que una entrevista en la que confesó que trabajar durante 10 años en el matutino, hoy, fue una experiencia desagradable, se volvió muy popular. Como era de esperar, las palabras del también actor generaron todo tipo de opiniones. El experimentado Istrión, con 64 años de edad, compartió reflexiones acerca de las diversas etapas y facetas que ha experimentado a lo largo de su extensa carrera. Resultó inevitable que surgiera la mención de su paso por el exitoso matutino de Televisa. El protagonista de Quinceañera señaló que, más que enfrentar contratiempos con sus compañeros, estos surgieron con el personal de producción. Esto se debe a su confesión de ser sumamente quisquilloso y exigente, pero consigo mismo, ya que le desagrada cometer errores frente a la cámara. Ernesto Laguardia compartió, con sus propias palabras, que al incorporarse al programa hoy, le gustaba mantenerse siempre muy bien informado, leyendo todos los periódicos para estar informado y llevando a cabo todo tipo de investigaciones para estar preparado. Aparentemente, había muchas personas que le cuestionaban, diciéndole, ¿para qué haces eso? ¿Por qué te esfuerzas tanto? Él respondía y se justificaba asegurando que lo hacía para estar seguro y no cometer errores. En otro momento de la entrevista, Ernesto Laguardia fue más claro y expresó de manera explícita que el haber trabajado en el programa hoy fue una experiencia desagradable. Sin embargo, no quiso ahondar en detalles al respecto. Siempre es necesario respetar y encontrar la manera de tomar distancia. Él mencionó que el matutino de Televisa es un programa que le encanta, que está en su ADN. Aún así, destacó que, con el paso del tiempo y ahora siendo padre, el haber estado en hoy fue una experiencia demasiado desagradable. Hizo una pausa y aseguró que seguir hablando del tema sería darle más importancia al asunto. Cabe decir que, hace aproximadamente un año, Ernesto Laguardia regresó a hoy como invitado especial para celebrar el aniversario número 25 del programa. En una publicación, dejó entrever que Andrea Legarreta es una de las personas con las que mantenía una excelente relación y se llevaba especialmente bien. Cuando Ernesto Laguardia compartió su experiencia y lo que había vivido, muchas personas comenzaron a especular que posiblemente Andrea Legarreta y Galilea Montijo no lo trataron bien. Recordemos que incluso Alfredo Adame afirmó recientemente que Andrea Legarreta fue la responsable de la salida de Ernesto Laguardia del matutino. En medio de estas declaraciones y especulaciones. Ernesto Laguardia, un actor y conductor de televisión de renombre, ha destacado también por su participación en exitosas telenovelas como Quinceañera y Amigos por Siempre. Recientemente, el actor mencionó que le encantan programas como Hoy, pero su experiencia en este show no fue la más grata. ¿Te sorprende que a pesar de su gusto por este tipo de programas, haya tenido una experiencia desfavorable en Hoy? Ernesto afirmaba que estaba en desacuerdos y discusiones con varias personas, especialmente porque se preparaba en exceso. Aseguró que a muchas personas no les gustaba su enfoque de trabajo y su manera de hacer las cosas. Ernesto es consciente de que su estilo laboral puede causar problemas y molestar a muchas personas, ya que es muy exigente consigo mismo y a veces con quienes lo rodean. Él mencionó que puede ser muy quisquilloso con su trabajo y que, por ahora, lo único que tiene como respaldo es su carta de presentación. Incluso aseguró que no cuenta con padrinos en la industria. Ernesto Laguardia nació en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1959. Consiguió su primer papel protagónico en la telenovela Quinceañera, junto a Adela Noriega y la famosísima Thalía. Hasta la fecha, ha participado en más de 21 telenovelas. Incluso, cursó estudios en dirección y producción de cine, y desde 1996 desarrolla proyectos a través de su propia firma. En esta firma, representa a artistas y se dedica a la producción de teatro y televisión. ¿Qué opina sobre la carrera multifacética de Ernesto Laguardia y su enfoque meticuloso en el trabajo? ¿Quién de nosotros no tiene fresco en la memoria a Ernesto Laguardia en el matutino de Televisa? Es indudablemente uno de los rostros más emblemáticos de la cadena, gracias a esa sonrisa gigantesca y una actitud tan sencilla que realmente nos cautivó a muchos. Aunque ya lo conocíamos por su faceta como actor, participando en destacadas telenovelas como Amigos por siempre o Quinceañera, junto a Adela Noriega. Pero cuando él se incorpora al matutino de Televisa, las cosas experimentan un cambio significativo. Si algo distingue a los conductores de estos programas, son esas actitudes, esa alegría, esa manera de hablar y de abordar las noticias, incluso cuando son malas o tristes. Logran presentarlas de una forma que busca rescatar lo positivo. Y, sin duda, uno que marcó un hito importante en el matutino fue, es y seguirá siendo Ernesto Laguardia. Sin embargo, recordemos que recientemente Andrea Legarreta ha estado en el ojo del huracán debido a las declaraciones de su excompañera, la presentadora de TV Azteca Anete Kuburu. Muchas personas han afirmado que, en realidad, Andrea Legarreta no es tan inocente como parece y que es todo lo contrario. Entonces, cuando esta entrevista de Ernesto Laguardia salió a la luz y mencionó que su experiencia en Hoy fue desagradable, rápidamente las cosas tomaron un giro, generando atención sobre la verdadera naturaleza de Andrea y el ambiente dentro del programa. Porque, veamos, nosotros solo presenciamos lo que ocurre en vivo, lo que nos quieren transmitir. Recordemos que, de igual manera, muchas cosas pueden ser editadas, cortadas o interrumpidas con comerciales incluso cuando no es necesario. Simplemente, cuando hay un equipo extenso detrás de la producción, muchas variables pueden influir en lo que sucede. Entonces, Ernesto Laguardia, justo en el programa de hoy, compartió A mí me gustaba llegar siempre bien enterado, con todos los periódicos leídos. Ahí mismo investigar. Y había gente que le decía, ¿para qué haces eso? Y él respondía, para saber qué voy a decir, decirlo con seguridad y no equivocarme. Sí, puede ser que a algunos no les parezca, pero mientras tengas respeto, no pises a nadie, trabajes y hagas muy bien lo que hagas, eso es lo importante. Muchas personas han recordado imágenes que sugerían que Ernesto Laguardia la pasaba muy bien en el matutino. Se percibía que eran grandes amigos y compañeros. Sin embargo, ahora está diciendo que, en realidad, las cosas no eran así, eran bastante desagradables. Él, con sus propias palabras, afirmó que era una experiencia desagradable, aunque no proporcionó más detalles al respecto. Él ha publicado muchas fotografías, especialmente de la vez en que visitó el matutino de Televisa por sus 25 años. Observamos que hubo otros conductores que ni siquiera fueron invitados o se acercaron, como Alfredo Adame, quien tiene una enemistad bastante marcada con Andrea Legarreta. Sin embargo, en este caso, los conductores, los productores, los camarógrafos y demás que salen de la empresa aún tienen una puerta abierta, tal vez no para entrar y salir, pero sí para llevarse un buen recuerdo de la experiencia. Por otro lado, Ernesto comienza a generar con estas palabras muchas dudas. ¿Acaso lo que vemos en la pantalla de hoy no es verdad? ¿Qué está pasando con la producción que poco a poco han salido personas que dicen de plano no volvería, de plano fue algo muy feo, no me gustó, me estoy quejando? Y ahora nos ponen a dudar cada vez que vemos un programa de este matutino de Televisa. Pero ahora, yo quiero saber tu opinión, ¿Ernesto tuvo o no contratiempo con Andrea Legarreta? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.